Amor, mi vida, ¿no viste el jaboncillo del baño? ¿Y para qué quieres el jaboncillo del baño? Para bañarme, mi amor. ¿Hoy viernes te vas a bañar? ¿Y por qué? ¿Qué tienes de malo? Ay, mi amor, pero es que hoy es viernes santo, te puedes convertir en pescado. ¿Convertirme en pescado solo por bañarme y día viernes santo? Claro, mi amor. Pero entonces, ¿cómo nos vamos a la misa del gallo? Ay, mi amor, hazte un ABC rapidito. ¿Un ABC? ¿Y eso qué es? Ay, un ABC que te laves el wicundo, las bolas y el chontacuro. Anda, anda, pásate una media húmeda, un trapo húmedo, lo que sea. Pero anda, séate. Justo hoy, viernes santo, se le ocurre al niño bañarte. Mientras santo, tienes todita la semana libre ahí. Ya, ya, pero no me hables. Ya, ya me voy a hacer ese sebe de alo, o sea, ¿qué dices tú? Pero, 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 pero no me hables. Jueve, jueves. Este es el postre. ¡Judas, Caifás, Lucifer! Eres el anticristo, sinceramente. ¡No, no! ¿Qué nos ha pasado de ir al reno? Solo a un animal como tú se le ocurre ponerse a desayunar cuando estamos en ayuno un viernes santo. Pero yo se estoy ayunando. Ayunando. Lo único que tienes que estar viendo son películas religiosas a esta hora. ¿Por qué se quedan con esa panzota ahí? Ay, Dios. Bien, mi amor, ya voy a ver, ya voy a ver. Solo me tomo el cafecito y ya, ya. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Estarías tentado por el demonio. No comió nada durante esos días. Predicando el bautismo de arrependimiento para alabar los pecados. ¡Aquíéntanse de tus pecados! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Se me está pegando. Purifica mi alma. Ay, no, no, se me está pegando. Ay, me voy a alocar. 200 películas me viste el día de hoy. Ay, no, no. Mejor voy a escuchar musicita, mejor. Si no, me voy a alocar. Ay. Ay, musiquita de la buena. Dale, dale, don, dale. Que la buena no me sale. Yo tengo la gasolina. Dale por donde orina. Aquí abajo donde estábamos los decepcionados. ¡Qué buen remix! En mi mano izquierda, tome tu retrato. ¡Uuuh! Comarrata. ¡Comarrata! ¡Uuuh! ¡Soy guapo! ¡Lo sé! ¡La mujer se calienta! ¡Ya lo sé! ¡Sí, me encantísima! ¿Qué le haces escuchando esa música del diablo? Pero es que me... Pero es que quería cambiar de agenda porque ya me han visto todita las películas de YouTube. Pero ni siquiera porque ves esas películas no cambian. Recuerda que hoy es viernes, hazlo, es momento de estar en silencio, reflexión y de estar escuchando a Dios. ¡Ya la paga es una música, trae de acá! ¡Aaah! Pero es que ya me han visto esto y ya lo tengo que ver. ¿Qué repito? ¡Vamos a ver otra! ¿Aló? ¿Ya está aquí? ¡Ya lo toco! ¡Ya voy! ¡Shh! ¿Cuánto es? ¡Todo hay que irse con el cambio! ¡Gracias! ¡Bombón! ¡Pero qué haces aquí comiendo! ¡Y comiendo carne todavía! Mi amor, es que yo tengo hambre, tú de mañana no me vas a comer. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, no puedes comer carne, hoy solo se come pescado, es viernes santo. Pero, pero es que tú, yo tenía hambre y por eso podía comer. Aparte, toda la familia se hace un panesco. ¿Y tú, mamá, dónde está la panesco? A ver. Mi amor, pues entiéndelo, es que por esto de la pandemia mi mami no me pudo venir a hacer la panesca como todos los años. Pero ya, ya, el próximo año, sí, mi amor, yo veo en YouTube y te preparo la panesca, ¿ya? ¿Sí? O sea, que si no viene mi suegro y no como panesco. Ay, gordito, es que todavía no aprendo a hacer. Entonces déjame comer pollito, ¿ya? Ay, gordito. Comen, gordito. Ajá, como que estás rezando porque tienes miedo a que te embarace de noche, picarota. Que te embarace, que te embarace. Estoy rezando por tus pecados, por lo que has comido carne hoy. ¿Y no me vas a dar a Huicundo de noche vuelta entonces? ¿Huicundo? ¿Qué? ¿No te das cuenta que hoy es Viernes Santo y no se come carne? Ni cocinada peor cruda. Mi amor, pero para ti todos los días son Viernes Santo entonces porque te duele la cabeza. No me quieres dar a Huicundo todos los días son Viernes Santo. Ay, madre, que Viernes Santo para tan largo. Dios mío, ¿hasta cuándo se acabará esto?